El PSOE que asegura que el presupuesto que ha preparado el Gobierno regional de cara al 2014 no permite resolver los problemas que acucian a Castilla-La Mancha, ya que no creen que pueda resolver el paro y no traerán crecimiento. Por eso hoy han registrado lo que ya anunciaron hace unas semanas, la enmienda a la totalidad del texto. Una iniciativa que no se entiende desde las filas del Partido Popular, que hace una comparativa con las cuentas que se presentaban en la anterior legislatura socialista y en la actual etapa popular. Estamos ante un proyecto de presupuestos que son ineficaces para resolver los problemas que tienen los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El principal de ellos es el del desempleo y con menos fondos no se puede atender mejor a los desempleados de Castilla-La Mancha. Ahí está el balance de un Gobierno y ahí está el balance de otro Gobierno. Tenemos el balance de los presupuestos del Partido Socialista, que eran los presupuestos del engaño, del endeudamiento, del déficit y ya sabemos cuáles son sus propuestas, por lo que acaban de decir o por lo que van diciendo las Cortes de Castilla-La Mancha, incrementar los impuestos y generar más endeudamiento. Mientras que, por otro lado, tenemos unos presupuestos de la presidenta Cospedal, que en dos ejercicios lo que han hecho ha sido, por una parte, conseguir cumplir nuestros objetivos de déficit, frenar la sangría de endeudamiento en la que nos estábamos encontrando y una cosa muy importante que es garantizar los servicios sociales básicos. El Partido Popular, que además reprocha al PSOE el rechazo a la oferta de acuerdo que hizo la presidenta de Castilla-La Mancha en torno a estos presupuestos.